en esta oportunidad le vamos a mostrar cómo descargar e instalar adobe flash player nos encontramos en la página de google digitamos adobe flash player le damos en el botón de búsqueda y nos va a mostrar una serie de opciones escogemos la primera que viene de ser la página de adobe esperamos unos segundos a que cargue totalmente la página le quitamos el cheque donde nos dice instalar la barra de google le quitamos y le damos clic en descargar ahora nos va a abrir una nueva página donde nos dice los pasos a seguir para hacer la descarga del adobe flash player nos sale una barra emergente donde está el instalador le damos ejecutar y esperamos a que cargue el instalador le damos clic en sí tenemos que esperar unos segundos y como pueden apreciar el instalador se está descargando esperamos unos segundos a que cargue totalmente como pueden apreciar la descarga de la instalación ha sido completa el mismo adobe flash player no nos dice instalación completa le damos finalizar y no abre la página de adobe donde dice instalación correcta bueno eso ha sido todo muchas gracias